El equipo campeón va a escoger entre varios modelos que tenemos aquí guardados para ellos. Vamos pues a la prevención y pedimos a la gente de Miguel, a la gente de Minions, que si se pueda acercar para hacer la entrega de medallas y trofeos, porque bueno, tenemos otro final ahorita en la misma cancha número uno aquí en Garland. Y bueno, vamos rápidamente, ahí estamos esperando unos minutitos para que el equipo de Minions se acerque aquí a la mesa para la mesa. Vamos a Miguel, que se juega a su gente. Sí, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué viene Minions ya? Perfecto, ahora el equipo de Minions primero, ahí viene ya la gente de Minions. Vamos a premiar entonces al segundo lugar. Ahí viene ya la gente de Minions, tenemos a algunos que parquen por ahí. Y bueno, pues vamos a empezar ya con la premiación. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los equipos de nuestro campeón que es Minions. Vamos a pasar por su medalla. Víctor Bustillos. Víctor. Víjalo, Víctor. Ahí viene Víctor Bustillos. Es el de Negros. Ahí va el de Negros para que le entreguen la medalla de aquí nuestro de Can. Aquí está, aquí está. Medalla para Bustillos. Llamamos a Ever Gallardo. Ahí viene Ever Gallardo. Es otro lado que viene todo el alquil ahí, la tienda es a duelo. Recibe la medalla de segundo lugar. Sammy Hernández, aquel de las muchas finales en el Indoor. en la experiencia aquí viene ya por su medalla Jaime Suárez ¿no está Jaime Suárez? se fue Jaime Lojado ¿no está? le borramos la medalla, otro que sigue Juan López, vino Juan López tampoco, se firmó Guillermo Pineda ahí viene ya el camiseta de uno de los cuatro Guillermo Pineda por su medalla subcampeador vamos con el otro jugador Miguel Pineda que venga Miguel el capitán, el dueño del equipo el dueño de la celota ahí está, Miguel Pineda Giovanni Valiente vino no vino Valiente Samuel no, Samuel trajo el otro equipo perfecto, tenemos a Miguel Pineda que venga entonces para hacer entrega entrega del trofeo de subcampeado fuertes aplausos para el equipo de niños bien, bien, bien gran estudiante aquí con nosotros queriendo nosotros como ven vamos con el campeón vamos a pelear al campeón el equipo de Blanco llamamos a Orlando Alciana que venga por su medalla ahí está Orlando viene por su medalla se bateó el duelo ahí en los medondeles vamos a pelear a Nero en el partido a Samuel Blanco el que salvó en varias ocasiones su portería y aparte y aparte hizo gol hizo gol bueno por favor Diego Castro el hombre gratis el creador el orquestador del equipo de Aztecas ahí está Castro Felipe Díaz que viene a estar aquí en el partido su medalla también se bateó el duelo ahí está Miguel Díaz Miguel Hernández ahí viene el nero nero el nero nero el del dinero el que paga todo Luis Gómez Manuel Alejandro ahí está viene por su medalla ahí está Manuel Alejandro Diego Montalaz ahí está Diego Montalaz ahí está Recibiendo su medalla de campeón Cristian Plata ahí está Cristian Plata ya viene por su medalla también de campeón ahí se estuvo batiendo duelo en la zona defensiva Pablo Ramos ahí viene Pablo el chaparrerito ahí está con todo alguien faltó de medalla Fidel Reyes que pase Fidel por acá a ver ya Fidel por su medalla alguien faltó ¿están todos? perfecto que pasa entonces el nero menos el que pideó el dueño del balón por su confeo de campeón ahí está el equipo de Azteca fuerte aplauso al equipo de Azteca el señor campeonato tenemos nuevo campeón el jueves felicidades al campeón allá los generales los estaderos para que estén campeando sus uniformes nuevos ahora sí el nero menos no va a pagar va a recibir uniformes ahí está el cofeo ahí está pues felicidades al campeón Azteca felicidades al equipo son campeón a los niños que bueno los niños ya los tienen acostumbrados siempre a jugar finales y bueno un placer atenderles y servir a estos excelentes equipos aquí de ahí nosotros jugamos la zona de Garland y nosotros vamos a la siguiente transmisión está jugando el equipo